Dulce María, así llamaron a la bebé indígena que llegó al mundo en la zona rural de Puerto Carreño, gracias a la labor de uniformados. La mujer nativa de 32 años, quien se encontraba en avanzado estado de gestación, pudo dar a luz con éxito a Dulce María, debido a la atención inmediata que le brindaron los policías. Encuentra muy bien la mamá y la hija, ya que se trasladó oportunamente en un vehículo institucional a un centro de salud lo más pronto posible. La comunidad indígena de Puerto Carreño está agradecida con la acción de las autoridades, así lo expresó María Antonia, tía de la pequeña Dulce María. Yo le agradezco mucho a los policías y que nos auxiliaron con la niña, mi sobrina que nació, nunca nos restardó la ambulancia y ellos fueron que nos auxiliaron. De esta manera, la institución espera seguir atendiendo a los llamados de la población de manera oportuna.